Estros en Huancayo, un grupo de alumnos se pegaron tremenda, tremenda borrachera. La nota es de Karen Herrera. ¿Cómo se acción es? Paleta, toma paleta. He encontrado un grupo de alumnos y alumnas en estado de edad. Es muy fácil que los chicos accedan y compran bebidas alcohólicas. Fíjate si eso es acá en Lima, ¿cómo será en provincias? Sus ojos se quedan en blanco y a escupitajos. Trata de sacarse el amargo en la boca, producto de la inhumana cantidad de alcohol que bebió. Como si fuera poco con los eróticos bailes de las peras malogradas, ahora tenemos que lidiar con escolares borrachos, o mejor dicho, inconscientes de tanto alcohol. ¡Uy! 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 La bochornosa escena viene desde Huancayo. Estos escolares entre los 14 y 16 años lloraban y clamaban libertad ante los agentes de serenazgo. Sin embargo, horas atrás fueron lo suficientemente valientes y desafiantes para beber alcohol en un descampado con mochila y uniforme puestos. ¡Por favor, Dios, me ayuda a mi profesor, no toques, por favor! ¡Por 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 favor! Y hay una menor de edad que está completamente hebrida. Terminó en calidad de bulto. Su cabecita no resistió tantos litros de alcohol y tuvo que ser movilizada en silla de ruedas al establecimiento de salud más cercano. Un hecho que deja de ser una particular anécdota para convertirse en un problema creciente y preocupante. Más temprano de lo que usted imagina, sus retornos han comenzado a alcoholizarse. 12.5 es el promedio de edad de inicio en cuanto a las bebidas alcohólicas se refieren. 12 años y medio antes de los 3. Así es, antes de los 3. Eso no quiere decir que no hayan chicos que se pueden haber iniciado a los 10 u 11 años. Estas son las cifras que arrojan los estudios a los adolescentes en edad escolar. Por su fácil acceso y bajo costo, el alcohol se ha convertido en la nueva droga de los colegiales que suelen consumirlo mientras sus padres trabajan o bajo la complicidad de algún descampado. Mirá un tabú nomás. Con menor edad. Ya sé, pero es un cumple de nuestros niños. Ya hemos terminado el quinto año. Ya nos estamos yendo ya y llegan. Ya estamos yendo. Mira, faltaba dos copas creo para irnos. O sea, debíamos llegar cuando estábamos empezando. ¿Quién nos vamos? Dos tabúes nos vamos. ¿De quién era su cumple? De él, de él. Sí o no, sí o no, no. Somos patas, patas. Ya, te lo juro que nunca voy a salir en el cordillo. Por favor, mami. Algunos son frescos y hasta le increpan a la autoridad la intervención. Otros prefieren romper en llanto a ver si los conmueven con sus lágrimas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Los chicos tienen una bajísima, pero bajísima percepción de riesgo del alcohol. Perciben, claro, a la cocaína, a la marihuana, así con un cierto nivel de riesgo. Pero cuando tú le preguntas, ¿qué piensas del alcohol? ¿Te puede generar problemas? ¿Te puede generar alcoholismo? No, de ninguna manera. Con la cantidad de registros de escolares cayéndose de borrachos, vomitando y caminando zigzaiantes, nos queda claro que no tienen conciencia de lo que el alcohol produce en sus prematuros cerebros y débiles conciencias. Esto me hace daño, esto me hace daño. Este trato me hace daño a mí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gato! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Bien! ¡Pato mi pata por huevones que no vinieron! Porque no olvidemos que cuanto más temprano los chicos se inician en el alcohol o en las drogas, más probabilidades de daño permanente. ¿Por qué? Porque la estructura neurobiológica, la estructura de la personalidad, la estructura física en general, está en una fase de desarrollo, de trance. De tal modo que son presas fáciles de la presión, de la toxicidad del alcohol. Daño a nivel neurológico y de rendimiento académico, pues el estudio revela que los chicos que consumen demasiado alcohol presentan altos índices de deserción escolar. Pero ese no es el único problema. Claro que el tema del problema de los adolescentes escolares es muy complejo. No solamente hablamos de bullying, sino por ejemplo de las famosas peras malogradas, ¿no? Donde los chicos también de por medio, dentro de esa recreación, está el alcohol. Y el alcohol lleva una serie de comportamientos de riesgo como el sexo sin protección, sexo con desconocidas, etc. ¿No? 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 Para meterse una borrachera de padre y señor nuestro, estos chicos no necesitan mucha inversión. Valiéndose de La Salvadora a Chanchita, consumen tragos entre los 3 y 5 soles. Bajo costo, pero altísimo y nocivo contenido de alcohol. La casa molesta, ¿no? ¿Quién te molesta? Ustedes, pues, ¿no? ¿Y por qué no lo estamos? ¿Por qué no lo estamos? Porque siempre hayas empujadas. ¿Por qué son menores de edad o por qué son mayores de edad? Nosotros, nuestro trabajo es prevenir esa situación. Nosotros hemos tenido, según las estadísticas, chicos, inclusive, hasta de 13 años y medio, 14 años, ¿no? Principalmente chicos de tercero, cuarto y quinto. ¿Y con qué frecuencia tomaban estos chicos? Bueno, el grupo de chicos que nos derivan con problemas de bebidas alcohólicas, principalmente los fines de semana, a veces hasta dos veces por semana, ¿no? Y ojo, no estamos hablando de un consumo experimental. Estamos hablando ahí de chicos que suelen embriagarse, suelen emborracharse. Se metan la bomba. Así es, claro, claro. Alcohol, sexo y descontrol que sin la supervisión de los padres, los grandes ausentes de este recuento, irá de mal en peor. Y Jesús Noriega, ¿no? Con la violencia no van a obtener absolutamente...